Jotas de Fe y Esperanza, para hoy, lunes, 3 de noviembre del año 2014. Jesús comprende tu dolor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 11. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente, y con su espíritu turbado, dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Palabra del Señor. La tristeza que a veces nos sobreviene por la pérdida de un ser querido no tiene fecha ni hora marcada. Ella simplemente aparece, nos envuelve y se apodera de nosotros sin previo aviso. Hay veces en que hasta el recuerdo de momentos felices compartidos puede hacer doler nuestro corazón. La Biblia nos dice que cuando su amigo Lázaro falleció, Jesús lloró. Así que si tu corazón hoy, el día después de los fieles difuntos, hoy lunes, llora porque extrañas a alguien que ya no está contigo, entrégale tu dolor a Jesús. Él comprende tus lágrimas y por ser el Dios de la vida y quien triunfó sobre la muerte, puede llenar tu corazón con la esperanza de que un día no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni lágrimas. Un día todos estaremos viviendo la promesa de vida eterna que Jesús ha prometido por medio de su muerte y su resurrección. Oremos. Querido Jesús, haz que tu resurrección llene mi vida de esperanza y que tu amor seque mis lágrimas cuando la tristeza toque a mi puerta. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti. Si te ofendí, perdóname Señor, hoy te amo y ya no te dejaré. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Amén. Amén.